Hola, soy Fernanda Díez, tengo 45 años, tengo meningiomas múltiples, 7 cirugías, extracción de 8 meningiomas, me encuentro muy bien de salud, llevo una vida normal, le agradezco a Dios y al doctor Álvaro Campero y a su equipo médico. Recomiendo a las personas no tener miedo para las operaciones, tener mucha fe en Dios y en el equipo médico. Gracias por ver el video.